Sean bienvenidos a un nuevo video Hoy les mostraré un video donde salgo bailando el relámpago Pero me equivoco, me salgo de música Y eso es un error muy común entre bailarines Bueno, al menos a mí me pasa un video Que te equivocas, te comes un paso Te quitas o le pones un remate y ya te sales de música En este caso quiero mostrárselos Porque luego muchos dicen así como de Ay sí, pues no mames Tú subes puras cosas y enojetes Y qué casualidad que no te equivocas No, creo que me equivoco Y esto se los muestro con el fin de que Nadie nace ya bailando Esto es de perseverancia De que ensayes, de que ensayes, de que practiques De que te equivoques una y otra y otra vez Hasta que te salga Entonces ese es el consejo que yo le doy Si te equivocas, síguelo intentando Porque si no lo intentas, menos te va a salir Espero que les guste y suéltala ¡Suscríbete! 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 Quiero aclarar que es improvisado El grupo Mi Tierra Mextice estaba haciendo prueba de sonido Yo estaba ahí en foro Entonces escuché la canción Y decidí ponerme a improvisar para grabarlo Para ustedes Y lo importante de equivocarse Es volverla a salvar O sea, no sé si dieron cuenta Dónde me equivoqué Pero pues luego, luego de inmediato Traté de meterme a la canción Para que pues se notara lo menos posible Espero que te haya gustado Si aún no te suscribes Te invito a que le des like al video A que te suscribas A que actives la campanita Para que te avise cada vez que subo un video En el 2018 ya estoy preparando nuevas ideas Nuevo material, tutoriales, técnicas Y muchas cosas más Y recuerda Que nunca, nunca Dejes de bailar